ok primero que todo este no es el canal de máquinas linux eras estoy solamente mirando el último vídeo que hizo ubaldo que dice probando fedora 40 silver blue entonces voy a dejar correr aquí tal vez no sea la forma correcta pero quisiera hacer una pequeña prueba para mostrar los niveles de audio comparado o probando con este vídeo que hizo ubaldo porque me pareció que este vídeo como tal el nivel de audio es extremadamente bajo entonces voy a grabar solamente un minuto de este vídeo donde voy a mostrar aquí voy a cancelar el micrófono aquí voy a cancelar el micrófono voy a dejar este que sería el audio del escritorio lo voy a dejar en un nivel de cero es decir nivel nominal o nivel de cero y voy a can se mutear por un instante el micrófono y voy a dejar correr el vídeo por un minuto de otro de los tonos un resping esto es una de las inmutables de fedora este es silver blue oye grabé la instalación no sé si la coloque al final este es en máquina virtual porque porque silver blue requiere estar reiniciando constantemente y vamos a hacer algo interesante ok ahí ya grabé el primer minuto el primer minuto de este vídeo aunque está de nuevo con un nivel muy bajo pero la idea es qué tan bajo está el nivel o cuánto debo aumentarle el nivel de el nivel del vídeo como tal es decir la idea es subirle pero subirle al valor exacto entonces voy a darle detener aquí a la grabación aunque me está quedando un poco difícil hacer esto en vivo y en directo en directo por lo menos pero vamos a ver por supuesto en la edición voy a mejorarlo pero aquí te tendría que dar de tener grabación y arranco a grabar nuevamente ok ahí acabo de tener la grabación y volví nuevamente a empezar la grabación entonces me paso de nuevo al escritorio número 1 digamos que este vídeo ya no lo necesito ya ya tomé la primera la muestra de un minuto entonces aquí voy a buscar en el administrador de archivos tunar el último vídeo que se ha grabado que debería ser ok observen que aquí hay no sé si esto tenga un control más y bueno está muy blanco pero aquí hay uno que está aumentando dice 18.7 19.7 es decir este es el que se está grabando en este momento pero este sería justo el vídeo anterior de ubaldo entonces voy voy a abrirlo o algo que podemos hacer sería como es un vídeo en mp4 yo directamente podría abrirlo con audacity si es un vídeo si lo grabé en mp4 yo puedo grabarlo con audacity se va a demorar un poco pero audacity lo que va a hacer es que va a extraer la parte del audio y me va a entregar el nivel de audio exacto de ese vídeo aquí está audacity y aquí dice que se está está extrayendo del mp4 está extrayendo el audio ok aquí le daríamos aceptar entonces voy a aumentar esto de nuevo voy a dejar aquí el screen key por si acaso llegó a necesitarlo screen key entonces observen esta parte que está aquí que sería como lo más pequeño sería el nivel de audio de ubaldo del vídeo de igualdo observen está un nivel extremadamente bajo entonces la pregunta es cuánto debo subirlo cuantos debes o cuánta ganancia debo darle entonces lo que yo usualmente hago es que tomo este valor de aquí por ejemplo de aquí acá que sería la parte donde habló ubaldo y aquí yo le puedo dar estoy en audacity acerca de audacity estoy usando la versión 3.2.4 entonces yo marqué esta parte que era la donde estaba hablando ubaldo y aquí yo lo que le puedo hacer es en efecto en volumen yo podría darle amplificar y él automáticamente lo va a dejar a casi que a lo máximo observen aquí aquí dice que debería aumentarle 8.9 de vez amplificación en de vez 8.9 es decir que yo aquí le haría amplificar y él me va a aumentar aunque este valor de aquí no me gusta tanto porque me lo da justo al máximo es decir de 0 hasta el 1 voy a dar aquí control z lo mejor es darle efecto y en volumen y compresión dar algo que se llama normalizar sólo normalizar por supuesto lo que estamos tomando es todo el nivel que utilizó ubaldo y él aquí lo va a normalizar y la máxima amplitud va a ser un debe por debajo del pico de saturación es decir unos 8 de vez para ser más exactos en cambio ahí está ese sería como el nivel que tiene que ajustar este vídeo en particular y después de que uno ajusta ese nivel algo más que podríamos hacer sería buscar él el ruido es decir tomar esta pequeña muestra de aquí por ejemplo aunque en sí no tiene ruido pero sí que si fuéramos estrictos yo tendría que decirle efecto eliminación de ruido ya no lo reducción de ruido eliminación ya me equivoqué eliminación de clic es cuando tenemos un nivel demasiado alto que no aplicaría en este caso pero aquí le le diríamos reducción de ruido y como tomamos esa muestra lo primero que tenemos que hacer es obtener un perfil de ruido y luego si y luego si tomaríamos desde aquí digamos hasta acá que fue lo que la parte de de ubaldo y aquí si daría efecto y reducción de ruido reducción de ruido vamos al mismo sitio y ahora sí está habilitado aceptar para que elimine todo el río todo el ruido de acuerdo a ese pequeño a ese pequeño trozo donde había ruido y ahí está se supone que ya tenemos voy a reducir aquí ya hemos ajustado el nivel los le aumentamos los 8.9 de vez incluso podríamos si no quisiéramos o si quisiéramos este vídeo este audio mp4 lo podríamos agregar con cada in live al vídeo es decir tenemos el vídeo le quitamos el audio original y le agregamos este podríamos hacerlo es decir este lo vamos a exportar como mp3 vamos a crear uno nuevo aquí que se va a llamar 11 28 y aquí le vamos a decir que este sería el audio y lo podemos guardar como mp3 y después con cada in live con un editor de vídeo podemos reemplazar este audio o reemplazar el lado el vídeo el audio del vídeo original es decir aquí yo podría abrir cada in live y le daría a abrir un archivo no agregar aquí un vídeo ya se me está olvidando todo aquí el último sería este de aquí aceptar este como tal es el vídeo con que estaba grabando de igualdo ahí está entonces lo que podemos hacer es mutear este de aquí y agregamos el audio este audio en mp3 es decir tenemos el vídeo como tal original y el audio de el audio que modificamos con audacity entonces podríamos por ejemplo ponerlo aquí y podemos decirle por ejemplo que este fuera el audio definir como el audio de referencia bueno el nivel que estoy haciendo actualmente este vídeo está un poco bajo también pero voy a dejarlo así sólo para efectos no lo no no pienso editar como tal el audio del vídeo final de esta mezcla que estoy haciendo pero la idea es que este que está aquí le decimos decidimos alinear audio a la referencia y se van a mezclar los dos o se van se van a sincronizar perdón ahí están los dos sincronizados entonces si queremos seguir trabajando ya no con este audio con el audio de la pista 1 sino con el audio de la pista 2 lo que podemos hacer aquí es desagrupar estos dos eliminamos eliminamos este y este ya simplemente se convierte en el audio en el audio que necesitamos o en el audio del vídeo entonces simplemente lo dejamos en la pista número 1 y podemos mezclar estos dos agrupar nuevamente y ahí ya quedan agrupados entonces se supone que ahora sí esta parte del vídeo como tal ya quedó mejor aunque aquí tengo que aumentar aquí vamos a agregar los rpm fusion agregamos dos o tres programas a la imagen y voy a hacer un rebate probamos como el audio del estudio vemos los números y hacemos un segundo rebate para ajuste los 9 de vez que necesitaba o los 8 de vez más o menos entonces vamos a ver de una vez los tres escritorios y el en fin así lo hago yo otra otra opción que podríamos hacer sería si ya sabemos que más o menos o si ya tenemos claro que nosotros necesitamos unos 8 de vez entonces yo podría desde aquí hasta acá que fue la parte que grabé de de waldo creo digamos desde aquí desde aquí hasta acá digamos yo podría a esta parte de aquí del audio agregarle los 8 de vez entonces yo podría darle efectos volumen y dinámicas aquí creo que también tiene una opción de normalizar aunque esta opción de normalizar que viene en en caden live la verdad no me gusta prefiero la versión de normalizar que les mostré de audacity esta de aquí en ocasiones se demora demasiado o le mete un poco de ruido al como resultado final pero yo podría aquí darle bien sea ganancia aunque ese valor de ganancia que aparece aquí no está en de vez sino que está en un porcentaje y tendríamos que calcular exactamente ese porcentaje o podemos utilizar volumen animable aquí lo marcamos y simplemente aquí le vamos a dar la ganancia de los 8 de vez que fue lo que medimos con audacity y ahí ya está se le aumentaron los 8 de vez dos formas de hacer lo mismo requiere estar reiniciando constantemente y vamos a hacer algo interesante ok yo voy ahorita hay que ver que hay aumento del nivel eso serían los 8 de vez que le aumentamos de ganancia vamos a modificar la imagen vamos a agregar los rpm fusion agregamos dos o tres programas de más sirva y